¿Qué es el Derecho de los Derechos Humanos? 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 formales, legales, que van a funcionar no tanto como límites, sino como propulsor de la minoridad individual y como límite en todo caso, para que el Estado no solo no intervenga, sino que promueva el libre desarrollo de las personas, de los individuos de la sociedad. Luzo, que también piensa en la libertad, está pensando en otra manera de ejercerla, porque para Luzo el valor fundamental de una sociedad moderna es la igualdad. Luzo se preocupa un poco más por el tema de las desigualdades y por el papel que entonces tendría que jugar un Estado de modo que se preocupe de modo fundamental por garantizar la igualdad o desde su perspectiva por abatir la desigualdad. De ahí tenemos dos filólogos, digamos, políticos importantes, por una parte el liberalismo, que podemos anclar entonces a John Locke, y por otra parte el republicanismo, que podemos vincular con John Locke, y por Luzo. Si republicanismo en este sentido, en la propia palabra de la república, en la etimología de la palabra, da cuenta un poco del desarrollo que está pensando Luzo para las sociedades modernas, industrialas, porque la república quiere decir no es pública, es esa cosa pública, y en ese sentido Luzo está planteando la importancia que tiene la cosa pública por lo público como estructurador de las relaciones sociales, de las relaciones entre las personas y en el propio Estado. Es importante hacer esta distinción distinción, porque esta distinción da cuenta de una bendición que pocas veces apreciamos, que se va a dar entre dos valores que los ilustrados y la progresía particular llevaron adelante en su proceso de marxización de las monarquías, pero que han venido jugando de modo tal que incluso se les ha alcanzado como valores supuestos, que son la libertad y la igualdad. Diríamos que, desde una perspectiva bloqueada, la libertad tendría que estar por encima de la igualdad, que estoy haciendo muy esquemático, solo con fines de vida y de vida, y para Luzo, la igualdad tendría permanencia sobre la libertad. En la vía de los hechos, estas tensiones se expresan a finales del siglo XIX, precisamente en un momento en el que naciene el capitalismo de corte liberal entrela en crisis. en un momento en el que la promesa de una distribución hacia abajo de los bienes generados por la libre empresa no se está cumpliendo, y por el contrario, lo que está generando es una importante cantidad de descontento que se va a mostrar en las revueltas, en las inconformidades, que el sector proletario, como después de la mañana de marzo, comienza a hacer ese fin, precisamente como resultado de la desigualdad que está produciendo el modelo económico imperante hasta el momento. No voy a dejar detalles sobre cómo es que se va resonando esta tensión, pero sí puedo decir que esto da lugar a estas revueltas, de las cuales terminaron las revoluciones, como es el caso de la Revolución Mexicana o la Revolución Rusa, y otras de las cuales encontraron otros caminos, como por ejemplo el New Year, en Norteamérica, dio lugar a dos modelos económicos que son igualmente rastreables a estas dos tradiciones que he comentado. Siguiendo la línea, yo no podríamos plantear la propuesta económica del austriaco Friedrich Hayek, con una parte, y si viendo la línea pulsoniana, usando un poco las cosas, pero si viendo esa línea, yo no voy a explicar de qué manera, tendríamos a John Mayer Keynes, el economista inglés. En los primeros años del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, pareciera que el planteamiento de Keynes es el que está destinado a prevalecer. ¿Qué es lo que dice Keynes? Entonces, básicamente lo que recomienda es que para el abatimiento de la desigualdad, para la solución de las contradicciones económicas que habían generado los conflictos de precios del siglo XX, era necesario un estado fuerte, un estado que interviera la economía, un estado que planificara incluso la economía y que generara condiciones para una distribución más igual de la riqueza. Eso, como yo decía, parece tener éxito ese tratamiento, sobre todo a precisos del siglo pasado, porque es eso que se recoge, de alguna manera, en la teoría de la riqueza, quien efectivamente empieza a invertir en lo público, empieza a crear una democracia estatal, y una institucionalidad pública, en hospitales, en escuelas, en servicios, que están destinados precisamente a buscar que este concepto de bienestar sea la característica del nuevo estado que se está encontrando. Por casualidad, se conoce ese periodo de la historia del estado justo como estado de bienestar social, y por un modo que se ha interpretado en inglés. Hayler, por su parte, no está cómodo con lo que está pasando. Hayler, por su parte, tiene un intercambio de estolar entre Hayler como Keynes, Keynes le reconoce, incluso a Hayek, pues el género que está ahí detrás de él y que ha sido conocido a través de su libro más famoso, que se llama Camino Nuestra Divulga, que es uno de los más leídos en el siglo XX. Pero las condiciones sociales esperadas, y después con lo a Hayek, hacen que, más bien sea Keynes, el economista o el propulsor del modelo económico, le va a irse planilando cómo esté muerto, cómo esté estado de bienestar. Esto está vinculado con la historia de los derechos humanos, porque si vemos históricamente el proceso genealógico de estos derechos, vamos a ver que las libertades fundamentales en los derechos políticos surgen completamente en el ámbito del liberalismo jugués, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pero luego la otra perspectiva va a encontrar un modo de institucionalización en los llamados derechos sociales, que da lugar a las también las reconocidas como constituciones sociales de principios en el siglo XX. La nuestra, como un ejemplo pionero, de la manera en la que había que institucionalizar estos logros de venir y de la revolución. Es esencializar que cada una de estas posiciones, digamos, la que pondera más la libertad sobre la igualdad y la segunda, que pondera más la libertad sobre la libertad, obedecen a las lógicas que, en efecto, es así y parecen inconciliadas. Si las asalteamos como locos de abstencionamiento de cada uno de los modelos económicos que he estado tratando de esbozar. Por una parte, desde la perspectiva del liberalismo, la lógica equiberante plantearía que la economía y las relaciones sociales se muevan a través de una nacionalidad de la democracia privada. Es decir, que desde esa perspectiva, el impulso principal lo recibe la iniciativa privada, quien en esa capital de John Locke encuentra precisamente la menor cantidad de obstáculos o a quien debe quitarse de todos los obstáculos posibles para que él logre desarrollar como iniciativa privada lo que se proponga, ¿no? Y que va a tener, digamos, un ejemplo más claro en la empresa. Del otro lado, la perspectiva de Keynes estaría apoderando una lógica distinta, más bien aquí una racionalidad se centrada en lo público. Y con eso entonces vamos a ver si hubo una tensión entre lo público y lo privado. Y estas lógicas se pueden explicar de manera también de la sistemática a partir de un grupo de características que permiten entenderlas. La lógica de lo privado va a poder dar como elementos para hacer asesibles dos bienes, dos objetivos fundamentales, el dinero y el paréntesis. Entonces, los bienes están disponibles en una determinada sociedad, pero acceder a esos bienes predominantemente debe garantizarse a ese área a través del dinero o a través del paréntesis. La lógica del privado plantea eso. Si yo tengo aquí este vaso de café, todos ustedes lo quieren, en principio este vaso es mía, eso también está relacionado con la propiedad privada de John Lodge, este vaso es mía, pero si ustedes lo quieren, yo lo hago disponible para quien me pague más por él. Quien pague más por este bebé podrá tener. O bien, quien esté más cerca de mí, Galina, la panesco, podría necesitar mi compadre, mi amigo, mi hijo o quien sea. Yo le podré regalar a mi café solo por el hecho de ser una persona próxima a mí. Si ustedes se dan cuenta, las empresas funcionan, digamos, más o menos bajo ese criterio. Yo le diría que hay de poquísimo en una empresa, porque la empresa es propiedad privada. Y por lo tanto, en tanto que privada, el dueño de la empresa puede hacerse con ella prácticamente lo que tiene. La lógica de lo público funciona con otros valores existidos. La lógica de lo público plantearía, por una parte, que el acceso a los bienes disponibles en una sociedad no puede darse por la vía de dinero, sino que es necesario encontrar otros mecanismos de distribución que hagan posible que quien no tiene dinero pueda igualmente acceder a los bienes. Y de la misma manera, esta lógica de lo público prohibiría entonces que la proximidad de quien es el gestor de lo público con los que quieren acceder a él fuese un criterio para acceder de manera proletaria. Lo cual quiere decir que si a mí me toca administrar una institución pública, mi hermano, mi compadre, mi esposa, mi hijo o mi hija, son los últimos en la lista a la hora de acceder a los beneficios de esa institución fotógrafa. Por eso ahí sí se castiga el beneficio. Estos dos modelos, mientras que uno lo decía, entran en una contradicción, en una fuerte contradicción, porque dan lugar a ideologías políticas también que están asociadas con estas dos ideas. Básicamente las diferencias entre Friedrich Hayek y Keynes radican en esos puntos. Hayek, a quien regreso ahora, lideró un grupo de intelectuales que se reunieron en los años 30 en una cosa que se llamó el Coloquio Littiman, en donde el tema fundamental de la institución es el rescate de liberalismo. Lo que decía Hayek y otros más era que ese estatismo que se derivaba de la posición de Keynes iba a llevar a la cancelación de la propiedad privada, a la cancelación de las libertades y paulatinamente hacia el comunismo y el totalitarismo. Digámoslo para Friedrich Hayek y los australios en particular. Roosevelt era un comunista. Roosevelt era un presidente que estaba más cercano a Stalin o a Hitler que a los liberales tradicionales. Y el temor que tenía Hayek era precisamente que el Estado nazi estaba configurando esa parte de las bases que el mundo se había puesto. No es casual que Gehrer, el artífice de la propaganda nazi, haya viajado a Estados Unidos para ver cómo nuestros vecinos del norte a través de la publicidad gestionaban los mecanismos de control social que limitaban al mercado. Y entonces Hayek y este coloquio de Irmán se proponen de rescatar el liberalismo y plantearlo, digamos, ahora con un ajuste de la mayor violencia en relación con el liberalismo del siglo XVIII. El liberalismo del siglo XVIII proponía que el Estado no se cediera, que el Estado lo maneciera como una especie de policía solamente para intervenir de manera mínima aquellas cuestiones que les torbaban al mercado. Pero Hayek y los neoliberales que es como se va a conocer más adelante en este grupo de economistas lo que dicen es al contrario, que necesitamos que el Estado lo venga y necesitamos que esto venga para que garantice que también lo venga. Entonces vamos a ver cómo se confrontan dos modos de distribución y dos caras, digamos, de la idea de realistad que en este mismo momento ahora estamos viviendo. Por una parte, una idea de realistad que se deriva de una intervención del Estado relativamente, pero destinada a igualar las condiciones de los desigualdades. Es decir, una intervención del Estado que pondera la igualdad y que de alguna manera podría implicar que literalmente eliminar la punta de los desigualdades cuando estas libertades lo que producen es desigualdad. En ese grupo de Irlanda, que es un punto de ver, que es un punto de ver, que es una cosa muy importante, alguno de los patas españoles reconoce que el gran error del liberalismo había sido ponderar el gran valor de la igualdad. Porque la igualdad del mercado no se lleva. La igualdad del mercado lleva al desigualdamiento. Entonces, decían ellos, el modelo tiene que producir desigualdad que existía intensidad. Porque la desigualdad es un mejor, es una forma de renovación de la libre empresa. Si yo empiezo a quedarme en esa raga, tengo que competir para poder estar en un nivel mejor. Y mientras más desigualdad haya, mientras más escalones de desigualdad haya, más aspiraciones se puede tener para salir adelante. Siempre con una lógica de carácter individual. Por eso, entonces, la visión de la republicana, la leyenda de la situación republicana, implicaría eventualmente, limitar la naturaleza para que no se busquen necesidades igualdades. Y generar condiciones para que, a través de la intervención del Estado, quienes menos tienen, puedan alcanzar niveles de bienestar superiores. por eso, los hospitales públicos, la escuela pública, las instituciones públicas, a las que, en el principio, no se podría exagerar ni por dinero, ni por paréntesis, ¿no? Sino que todas a solos nos tomamos y nos formamos, tomamos nuestra ficha para que nos atienda el médico en el turno con el que nos toque. Todas a solos hacemos fila hasta que nos toque una vivienda. Y pues es esta la naturaleza que son, digamos, los organismos de distribución de los bienes que garantizan que no sean unos los que se aprovechen a costa de los otros. Más recientemente, el contexto social que se fue generando a partir de este momento de distribución implicó que algunos economistas más recientes como Friedman, por ejemplo, premio Nobel de Economía y algunos otros más expresaran a llamar la atención sobre el costo tan alto que tenían estos servicios subsidiados por el Estado. Sobre el rol que los impuestos juegan para poder mantener a una sociedad la atención más o menos de acceso en el horario a los bienes y a los servicios. Y, por lo tanto, a repensar el modelo para ahora comenzar un proceso de red y balancías. Un proceso en el que bajó la línea de pensamiento de Javier que tendría que ser el mundo cifrado en términos de la lógica del oro privado. que va a tener consecuencias muy importantes en la forma en la que se asocibe al bienestar y en la forma en la que se asocibe al acceso a los bienes. En una línea que, por una parte, por un hecho, la propuesta de Friedman de los 9 de la necesidad corporal sería la responsabilidad individual para conseguir lo que necesitamos para vivir mejor bajo la necesidad y la competencia. Entonces, si queremos sostener a los bienes tenemos que competir. Tenemos que competir entre nosotros para poder tener los recursos que nos van a permitir comprar aquellos bienes que están disponibles con mejor calidad. Esto, lo que dijeron de ellos no han priorizado otros, pero lo vivimos cotidianamente cuando vemos, por ejemplo, que si se debe se acceder a una enmienda que tenga estándares de calidad superior, cuando yo tenga un parque como pasear a los perros de potos para que los niños forran a los perros por hotel, que tenga la vecina o así sea, un salón de fiestas y con estas cosas las amenidades de los condominios actuales y las organizaciones actuales que ofrecen, pues tenemos que tener un poder accesible altísimo. Se da la parada de que ahí los derechos no son importantes porque todos están satisfechos. Y para las demás personas, pues el bienestar supone acceder a servicios de menor calidad, pero igualmente más baratos. Entonces, tener una casa de conamil, tener una casa de conamil, que no pendiente de todas esas amenidades, pero que resultan más baratos. Oye, el plan de la salud, si se quiere tener salud, que se hace cuenta, también es algo que podemos ver cotidianamente. Las medicinas son muy caras, los tratamientos son muy caros. Si tengo recursos suficientes, entonces tendré la posibilidad de ir a un hospital que me gustó vea, a un costo muy alto. Y si no, pues tal vez pueda ir con el glucosímil, que tienes un médico ahí junto a la farmacia, que me va a costar mucho más barato, pero igualmente con una atención más desigual. Fíjense cómo en estas asociaciones se ha planteado el ideal del salario mínimo ingreso mínimo básico, que tiene dos caras, que digamos visto desde la perspectiva republicana, pues podría explicar finalmente un mecanismo de igualación si lo que pensamos es que ese ingreso mínimo básico pueda ir subiendo de manera problemática mientras los grandes salarios van más de nuevo bien. Pero también la otra cara general que lo que implica es que ese salario mínimo básico se queda así de básico, los demás salarios se están subiendo, pero garantizan un mínimo de consumo. Es decir, frente a la idea de que nadie consuma, o les demos dinero a todos para que consuman poco, pues mejor les damos dinero a todos, aunque la en los niveles de acceso a consumos y a otros. Entonces, se dan cuenta ustedes que estamos ahora en una debate importante sobre qué tipo de bienestar queremos. Las discusiones del sistema basado acerca de la desaparición del seguro social digamos que fueron al lado de la excepción de todas estas clínicas hospitales de distintas capitales bajan la lógica del animal. Si desaparecemos una discusión pública que da acceso a la salud pública y la recono invertir. Si pensamos en las afores frente a las elecciones que teníamos anteriormente, bueno, antes las elecciones se financiaban con los impuestos de todas y todos, también se me olvidó decir otra cosa importante que esta lógica de lo público funciona a través de la solidaridad, lo cual implica que yo doy dinero sin saber a qué me va a beneficiar, por ejemplo, a través de mis inscrícias. Entonces, esa recaudación solventaba las pensiones, el sistema que nos trabajaba mantenía más bien ya pensionada, ahora nosotros tenemos que ahorrar para nuestra propia manipulación contra todos estos mecanismos. No tengo que aguantar mucho para plantear que estas tensiones, estas contradicciones entre estas dos maneras de bienestar, de ver los servicios y de ver la seguridad de las personas están al fondo de los conflictos que estamos viendo hoy en América Latina. Por lo tanto, estamos afirando de una discusión en la mayor actualidad. Y de una discusión yo voy a hacer la advertencia de que yo no soy abogado, soy sociólogo, soy sociólogo, entonces de ver las cosas desde esa perspectiva, y por eso es que me parece que tenemos que hacer un análisis que vaya digamos más social y más político para poder mostrar la realidad de cómo todos estos problemas que estamos viendo están referidos a dos decisiones de cómo gestionar el acceso a los bienes. Una misión que se recarga en esta lógica en lo privado, otra misión que se recarga en la lógica de lo común. En Chile la gente está saliendo empezó por un aumento en el transporte en el medio y alentado ahora ya prácticamente en la nueva constitución en Perú pasó lo mismo desde el régimen del presidente de la la base de los leyes paradójicamente se llama leyes en Ecuador en Ecuador en Ecuador la tiene su colega ecuatoria de ley de Molina en Bolivia pues estamos viendo ahora además de la 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 como la nueva presidenta sube con la vidia a tomar este proceso de fin los que están pasando como parece encuentran en esta excepción que se está teniendo acá un filólogo muy importante no voy a decir ni voy a tomar partido por ninguna porque ya ustedes están tomando partido previamente pero lo importante es discutirlo lo importante es poder confrontarlo para ver de qué manera las instituciones que se están resignificando ahora y las que se están replanteando pueden tener algún piso de eso hay una institución reciente presentísima de Pia de Adel en torno al seguro popular ya no voy a hablar sobre ella más les espero que los elementos que hayan mandado aquí ayuden a que ustedes mismas vayan haciendo sus propias conclusiones con esto yo concluiría y con a sus amigas amigos y con a sus